Hogar. El hogar es la morada del corazón. ¿A qué llamaba María su hogar? A Nazaret donde vivió de niña, a Belén donde nació su hijo y su marido tenía familiares, a Egipto donde vivió como joven novia y madre, a Éfeso donde se cree que vivió los últimos años de su vida. Es difícil decirlo. El hogar no es tanto un lugar físico como una atadura emocional. Es realmente el lugar donde se encuentra el corazón. Este donde esté el lugar que reconozco como hogar será meramente un reflejo de nuestro hogar celestial. Nos recuerda que vivimos realmente aquí en la tierra, que somos meramente viajeros de un viaje cósmico. Es precisamente porque un lugar en el que nunca hemos estado puede recordarnos el hogar, por lo que podemos estar seguros de que cuando entremos en el cielo estaremos completamente, totalmente, plenamente en nuestro hogar. Si pudiera vivir en cualquier parte donde lo haría, ¿qué tipo de sitios hacen cantar mi corazón? Sé que meramente estoy visitando la tierra. Mi hogar real está en el cielo. Amén.